¿Qué tal, Pablo? Y bienvenida al Festival de Málaga. ¿Qué tal todo? Muchas gracias. Pues muy bien. Contenta de estar aquí celebrando el Festival de Málaga, que tuve la grandísima suerte de poder conocerlo de la mano de Cuéntame cuando presentamos y a partir de ahí ya me hice fan. No fallas, ¿no? No, y procuro que no, procuro que no, porque el Festival de Cine de Málaga es un lugar donde se juntan tantísimas personas maravillosas de la profesión y además en Málaga, una ciudad preciosa. Siempre acompaña al clima, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, hablemos de Cuéntame, que llega su fin y bueno, y creo que para ti habrá sido siete años intensos interpretando a una de las novias también de España como de Toni. Sí, sí, la verdad es que ha sido todo un viaje. Llevamos ahora de promo, promocionando el estreno del primer capítulo, que fue la semana pasada. Así que acordaros, este miércoles, que ya no son los jueves, este miércoles es el segundo capítulo de ese gran esperado final. El principio del fin. El principio del fin. Eso es. ¿Qué se siente para ti haber participado, haber contribuido con tus actuaciones a una de las series más longevas de España? Es un privilegio haber podido participar en algo que realmente yo consideraría y creo que muchas personas consideran patrimonio de la humanidad, de alguna manera. ¿Qué te llevas de Débora? Pues mira, ojalá me llevase cosas de ella que admiro. Ella es mucho más pragmática y práctica que yo y ojalá conseguir tener un poquito más de esa especie de control, ¿no? Y qué tal trabajar con Pablo Rivero, ¿no? Porque al fin y al cabo has sido tu compañero en muchos años. Sí, a ver, al final, te digo, se terminan convirtiendo en familiares. Todo el mundo siempre ha hablado de Cuéntame, ese paso por Cuéntame es un lugar muy familiar y ya considero a muchas personas del elenco como una persona más de mi familia. ¿Mucho? Hubieron bastantes llantos, la verdad es que sí. Ese último momento, porque además los actores que no rodábamos en la última secuencia nos dejaron ir todos para allá y vivir ese momento final del último corten de Cuéntame cómo pasó, que desde luego fue un hito histórico y muy emocional para todos los integrantes del equipo. También con tanto lloro y con tanta secuencia, María Galeana, Hermina también nos deja. Sí, no, a ver, no quiero hacer spoiler para las personas que no hayan visto el primer capítulo, pero creo que queda bastante claro que hay un funeral muy especial y que, bueno, que al final el espectador de Cuéntame también es un familiar más y yo creo que por eso para tantas personas, pues todo lo que me llega no es que no creo que estoy preparada, que duro, no me quiero despedir de los Alcántara porque 22 años, 23 temporadas, los Alcántara son familia de España y, bueno, y de toda Latinoamérica y de todos los lugares que ven Cuéntame, ¿no? Los Alcántara se han convertido en familia. ¿Qué os ha dicho Ana Duato y Manol, Mercedes Alcántara? ¿Qué os ha dicho las últimas palabras? Bueno, cada uno, claro, cada uno se subió porque la última escena era una escena de, también no quiero hacer spoiler, pero estaban reunidos por un motivo muy concreto y había una cama y entonces al terminar el último, digamos, el último momento del rodaje se fueron subiendo uno a uno a la cama a hablar a todo el equipo y Ana Duato sobre todo recalcaba eso que también es todo ese equipo que está detrás de la cámara, que también es familia. ¿Próximos proyectos para lo que hablo ahí? Pues tengo un par de proyectos que todavía no puedo adelantar, pero bueno, espero que todo salga bien para adelante, tengo muchas ganas y bueno, tengo muchas ganas también de eso, de empezar a encararme a otros personajes ya sabiendo que no me vuelvo a encontrar con Débora, ¿no? Porque Débora siempre estaba ahí asomándose en los últimos siete años y ahora yo creo que todavía no ha pasado suficiente tiempo, como que todavía estamos con la promoción, se están emitiendo los capítulos, creo que hasta que no hayamos terminado absolutamente todo, no me va a llegar todo el golpe. Lo comentaba también Carmen Climent, que todavía estáis absorbiendo todavía poco a poco. Sí, eso es, sí, 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 porque todavía seguimos teniendo mucho vínculo con la serie y ha pasado poco tiempo desde que terminamos de rodar. Oye, muchas gracias, Débora ha sido un personaje también muy bonito y bueno, que también ha estado en el corazón de Tony y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias. Bueno, me hablo ahí. Gracias, besitos. Gracias. Gracias.